El nuevo código penal del régimen cubano entró en vigor con más delitos que podrían ser castigados con la pena de muerte. Harold Santana nos pone en perspectiva, Harold, estos peligrosos cambios para los derechos civiles en Cuba y para otros casos como el del piloto que llegó en una avioneta desde la isla. Sin efecto, saludo. Tras la incorporación de cuatro nuevas categorías a los delitos en Cuba que pudieran ser condenados con la pena de muerte tras la entrada del nuevo código penal han surgido temores por casos comunes conocidos recientemente. Robarse un barco o un avión para salir de Cuba podría acarrear pena de muerte según el nuevo código penal vigente desde el primero de diciembre. A la lista de delitos que llevan a la pena capital en la isla se han añadido estos que incluyen la toma de rehenes y delitos contra la navegación marítima, la aviación civil y la seguridad aérea y marítima. El cambio se resume así. Ampliar el delito de terrorismo que antes era una figura única, ahora se ha convertido en un capítulo completo de figuras que marcan hasta ocho tipos de delitos distintos, todos los cuales le han incluido la pena de muerte. Según Alpizar, el régimen no necesita la excusa del nuevo código penal para hacer ejecuciones extrajudiciales y cita un ejemplo reciente. El supuesto accidente en alta mar de la embarcación que escapaba de Cuba y fueron embestidos por una de las nuevas lanchas que tiene ahora en operación el servicio de guardafronteras de Cuba. Es una forma de ejecución extrajudicial. Por su parte, para el abogado Eduardo Soto, que representa al último piloto cubano que salió de Cuba en una avioneta del régimen, esta modificación del código penal para los efectos de la legalidad estadounidense define lo que se denomina membresía de grupo social particular y eso podría ayudar a su cliente en un caso de asilo político. Pues entonces Rubén es parte de una membresía, pilotos que se han llevado a un avión de Cuba que al comprobarlo podría ir, número uno, a la cárcel en Cuba y número dos, podría llevar la posibilidad de una muerte. Aún más preocupante es que las manifestaciones de protesta podrían ser consideradas como delitos serios a diserción de los fiscales cubanos. Y si ellos pueden considerar que hay acciones violentas, muchas veces provocadas por la misma policía política como ocurrió el 11J, pues entonces están las circunstancias que permiten a un sistema judicial manipulado y controlado por ellos considerar que se puede aplicar incluso la pena de muerte. Expertos legales y también organizaciones de derechos humanos en el mundo consideran que la comunidad internacional debería pronunciarse y condenar la entrada en vigor de este nuevo código penal en Cuba. Soy Harold Santana, ahora volvemos a los estudios con ustedes.